El número de fallecidos hasta el momento en China por la COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus de Wuhan, se sitúa en 2.744 y el de casos confirmados en 78.497, según el último balance ofrecido por la Comisión Nacional de Sanidad. De acuerdo con el reporte actualizado hasta la medianoche del miércoles, fueron 433 nuevos casos confirmados y 29 muertes a lo largo de la jornada del miércoles. La cifra supone un leve avance de menos del 7% en los nuevos contagios registrados con respecto al día anterior, aunque las muertes registradas el miércoles cayeron un 44% en comparación con el martes. La buena noticia es que 32.495 personas han sido dadas de alta tras superar la enfermedad, un 9% más que el martes. Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a más de 652.000 personas que tuvieron contacto cercano con los infectados, de los que más de 71.500 siguen en observación.